¡Hola futuros compañeros del Valhalla! Bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris Con Skyrim y estamos en Cuenca de Dragón para hablar con el Jar Para tenderle la trampa al dragón que es discípulo de Alduin, o que lo era, así que vamos a hablarle Estamos listos sangre de dragón, solo tienes que dar la orden ¿Estás listo para hacer saltar la trampa sobre el dragón? Como te prometí, mis hombres están listos, las cadenas grandes están engrasadas, esperamos tu señal Ya está, vamos a atrapar a un dragón Mis hombres saben lo que hacer, asegúrate de cumplir con tu parte, voy a poner mi ciudad en tus manos ¡Iluso! ¡Me he aliado con ellos! ¡Larga vida, sangre de dragón! Menos mal, ¿ese mierda? Que sé que te tiraste a la madre de ese ¿Es, poñamadres? No sé, me ha dado por decir eso ¡Mira el Valfro! ¡Mira el Valfro! Me meto yo, ¿vale? Venga, hasta luego ¿Te imaginas que me cierra la puerta en mis potas narices y te quedas como ¿Qué? ¿Qué? Venga Tienes un plan para atraer aquí a un dragón, ¿no? ¡Sí! Pide a Will que vaya a Cuenca Dragón Eh, no, no voy a esperar una mierda Voy a hacer los gritos ¿Qué es? Presión de vitalidad Desarmar Desarmar Desgarro, despejar cielos Invocar ¿A este? No Este no es Invocar dragón ¡Oluy! Escucha mi voz y muéstrate Te invocan En mi hora De necesidad Lo que viene siendo ¡Me cago! ¡A mi! ¡A mi! Ya viene ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Hola compañero del metaloide! ¡Os ha llevado a uno! Mírale como vuela ¿Tú de qué vas, payaso? Calma Tened calma Permanecer a cubierto hasta que haya bajado ¡No me chilles! ¡La oreja, pedazo! ¿Pero le estoy dando? ¡No! ¡No le estoy dando ni una! ¿Qué cosa está pasando? Vamos a ver Oye Oda Wink Aquí Aquí estoy Oye compañero ¿Por qué no te estoy dando? Vale, esa es obvia Te estoy dando compañero ¿Por qué no te estoy haciendo daño? ¿Qué no? Libari Yura ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Te estoy dando? ¡Esperado que se acerquen para... Ah, espera, espera Mmm... Vale, ya lo he entendido Comprendido Soy gilipollas Sí, sí Soy Mega gilipollas Ah, vale Esto, ¿no? Tenía que hacer esto Y ahora que venga hacia mí Ahí, vale, vale, vale Te pillé Te pillé Te pillé Dragón de mierda ¿Qué? Tú, Bonar Te has afanado considerablemente Para ponerme en esta Humillante situación Sí, te mola, eh Sí, saca la fusta Sí, Baldwin Hazme lo que quieras Seguro que quieres saber Dónde encontrar a Baldwin ¿Cierto? Bien Me las pilló Exacto ¿Dónde se oculta? No puedes ocultar nada Al gastrónomo Rini Baza Caguándi Una frase muy adecuada Y Baldwin Bobul He acudido a tu llamada Para poner tu zoom A prueba Y aquí estás En esta mierda Muchos de nosotros hemos empezado A cuestionarnos el señorío de Baldwin Y si realmente su zoom es el más fuerte Pues ya ves que no Entre nosotros, por supuesto Muli Mayer Ninguno estábamos listos Para desafiarle abiertamente ¿Ibas a decirme Dónde encontrar a Baldwin? Un Slat Krosis Pero es un normal Mil perdones Estoy divagando Vaya Me pide Perdón Ha viajado hasta Sovengard Para recuperar fuerzas Devorando a la Silenjor Las almas de los mortales caídos Un privilegio que guarda celosamente Qué puto, ¿no? Accede a Sovengard A través de Skuldathen Uno de sus antiguos templos En lo alto de las montañas del este Y tu alza está bien Joder Paso de traducir toda esa mierda No creo tener que advertirte De que ha reunido allí Todas las fuerzas que le quedan No pasa nada Me lo cargo a ostras Estás todo muerto Ahora que he respondido a tu pregunta ¿Me dejas marchar libremente? Sí, es lo suyo ¿Promete servirme? Ah, ¿servirte? No No jodas Ni ti Cuando derrotes a Alduin Si lo logras Lo reconsideraré Ah, vale, me parece bien Sí Mmm, Crosis Coño Hay un Detalle acerca de Skuldathen Que he olvidado mencionar Habla por ese pequito tuyo Entonces dime lo que sabes Solo te diré Que tienes un Zuhum De un Dova Pero jamás pondrás un pie en Skuldathen Si no tienes alas de Dova ¿Y esta polla qué? Claro que Yo podría llevarte volando hasta allí Pero no mientras esté preso de esta forma Bueno Parece que estamos en un punto muerto Bien, te dejaré el Eugles Si prometes llevarme a Skuldath Onykan Coral Por supuesto Te amo, gastrónomo Cuando uno solo tiene una opción Reconocerlo es lo más sabio Anda, venga Y puedes confiar en mí Tú muy tardís Alduin ha demostrado que no es digno para reinar Ahora sigo mi propio camino Pero que me vas a servir, compañero Libérame Y te llevaré hasta Skuldathen Vale Ahora me dirán No tendrán los cojones de hacerlo Y diré yo Sí Voy a hacerlo Pedazo de puto Hola No me puedo creer Que haya funcionado Abre la trampa ¿Seguro? ¿Quieres soltar a ese dragón Después de todo lo que costó Atraparlo Y meterlo ahí? Perdón ¿Quién es el que lo ha capturado? Perdón ¿Vosotros lo habéis dejado caer esa mierda? ¿Y qué he hecho yo? Ah, sí Le he metido un grito Y por eso ha caído Y si no fuera porque el juego Te dice De que tienes que Segurarte Sí, seguro Vale Este le estaba hablando a este Y este estaba diciendo Mira, le tengo respeto al Dobakín O sea, a Tommy Polla Toda una historia Que habré en la trampa Que sí Será tu funeral Cuando necesites volver a meterlo ahí dentro Que te ayude otro Hola Hola Dios mío Ahora mismo me ha dio una paja ¿Dónde vas? Compañero Compañero Que te vas Que se te va la pinza Compañero Me has metido una hostia Aguanto tus órdenes Tal y como prometí ¿Quieres ver el mundo Como solo puede verlo un Dova? Que puede invocar a un dragón Y hacer lo que me salga a mí De la polla Todo listo Yo me Skundavne Dios, qué ganas Te lo advierto Una vez que hayas surcado Los cielos de Kaisal Tu envidia hacia los Dob No hará sino crecer Me sube el rabo Venga Madre mía Qué polla más dura tienes Lo que son normalmente que he conocido O la más estúpida Que querían tampar en tus pasos por su reino Venga, hasta luego ¡Una bruja! Me encanta traducir a los Dova O a los dragones Que no son dragones Son wyvernos Pero Todo lo lejos Que puedo llevarte Crip Bota Crip Esperaré tu regreso O el de Alduin Eh, pues por poco le meto, eh No Ahí te pillé ¿Dónde vas tú? ¿Qué le vas a hacer a mi dragón? Que es mío, hijo de puta Que no ataques a mi dragón A ver, una cosa ¿Qué coño le pasa a mis flechas? ¿Ya no hacen daño? A ver, hijo de puta Te mueres Te hago en tu muerto ¡Coño! Por fin le he dado Su puta madre A mí no me mire, mierda Sí, me gusta Así el dragón le va Va Les va ¿Cómo se dice? No me sale Les va Distrayendo Cojones No me salía la palabra Un golem Un antronach de hielo De escarcha Que diga Aquí no existe el hielo Aquí existe escarcha Ay, coño Que me están pillando ¡Coño! Señor de amarte En tu colita Te ha gustado, ¿eh, perraca? Sí Sé que te ha molado Y dame el mandoble ya mismo Hijo de perra Sí, se me está yendo un poquito la olla Porque soy el puto amo ¿A que sí? ¿Qué? ¿Cómo que no? Serás mierda ¿Tú te crees que tu colega me dice que no soy el puto amo? ¿Tú qué crees? Porecillo Aún se está Se está intentando enfriar Porecillo Un pequeño corte Que apenas será perceptible para vosotros Pero bueno Vamos a mirar por aquí Amatista Gemma Y martillo Es que todo Todas las armas de eva No me las voy a pillar Pero Fijo Tú eres Oh Soy dos dragones Dos dragones Oh Venga Vamos para allá Que tú lo haces fenomenal Torre sur de Skulldavne Skulldavne ¿Por qué lo digo en alemán? Ni puta idea No es en alemán Lo sé ¡HOLO! Adiós Uy Se ha puesto nervioso tu novio ¿Eh? Puedes tener que dar ante la amparecorrilla Yo solía ser un draft como tú Hasta que recibí una flecha en la rodilla ¿Dónde está? No quiero que me vea Pero es inevitable, ¿verdad? No me ha visto ¡Coco! ¿Qué te crees que vas a poder contraer con sangre de dragón? Anda y te ha tomado por el tubo A ver, compañero Venga ¡Guerra de arcos! ¡Guerra de arcos, compañero! A ver quién gana Yo tengo una pared de por medio Tú mismo ¡Mierda! Y tengo dos flechas infinitas ¡Guerra de arcos, compañero! 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 Está aquí diciendo Ay va, ¿qué le ha pasado? Se ha muerto de una misión Venga, una bruto Y esto se le llama hacer las cosas bien Y esto te lo quedas tú, machote Que yo... A mí no me da para tijas, hombre Vamos, ahí Recurna Dinero Y a tomar por Y puedo subirme arriba O eso creo Espero que no haya ningún gilipollas por aquí Mis gilipollas Bien Ah, hay un cofre Pero... No pasa nada Ok Pues nada, no pasa nada Skulldavne Vamos para allá Vamos a seguir habiendo un puto dragón yendo detrás mía Porque si es así Igual le tengo que somentar la boca Por puto payaso No sé si... Perfecto Espero que no me ataque un puto dragón por detrás mío Vaya, jamás me lo esperaría Ah, me ha atacado y ha dicho Venga, una bruto Si ya has tenido los cojones de hacer eso De atacarme por la puta espalda Como una vil puta ¿Qué dice mierda? ¿Qué dice mierda? Ah, me ha tomado mal por el culo Gilipollas Gilipollas Baja si tienes lo que hay que tener Baja Según vienes te comes esta Pero que puto amo soy, coño Pero como puedes ser tan puto amo ¡Pero coño, que hay otro! Vale, me he perdido Me quiere dejarte girar fuego, compañero Me estás estresando Dame de toque Me estás tocando el rabo Bicho de mierda ¿Dónde está? No inventé, señora No inventé Te van a faltar Los cojones necesarios Para abrir la boca otra vez Pedazo de mierda Que no me sale de los huevos Que me saques fuego de tu puta boca Compañero Y así es como se vence un dragón A base de insultar Es lo que le debe joder a los dragones Los suyos son las cosas Tranquilitas En plan Hablar tranquilamente No sé si me entendéis Ya no? Vale Ellos son de dialogar Lo mío es insultar O sea que Venga para ti compañero ¿Te has quedado con ganas de otro? Ah bueno Si bajas y me ahorras la modestia de ir Pues te lo agradezco de sobremanera Pero tampoco es cuestión de que te Pates todo el puto sitio para ir a por mí No sé Me siento halagado Pero a la vez me siento cohibido Porque joder Te vas y no me dejas matarte Compañero ¿Aquí hay alguien? Si Mi soledad Está bastante bien Es bastante Bastante bien Abajo Y por aquí me largo Vale Tengo que cargarme a ese hijo de puta Porque tiene que Por narices Tiene que tener un arco de ébano Igual que este tiene Un mandoble ¿De qué es tu mandoble compañero? ¿De qué es tu mandoble? Ah no Que es un Vale es una hacha Digo mandoble Por lo que me sale a mí de los huevos Mírale 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 Te da en la mano Y no sé ni cómo ¿Cómo te lo comes? Con sal Por favor Para que no quede tan soso Para ti Oh vaya Te pillé Ay mierda En toda la pantorrilla ¿Dónde vas? Pero dale la pantorrilla Pero por qué te Agua Ahí Pero por qué se va a poslar Ahí Pa' ti Jajajaja 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 No hay ganas para disgustos A ver ¿Dónde estás tú payaso? Te reviento aquí mismo Delante de todos tus colegas Muertos Sí Anda coño Si aquí hay otro Pa' tu boca Compañero En tu nuca ¿Por qué no le estoy haciendo lo de Eso ya me gusta más? Está diciendo ¿Qué me está dando? ¿Será esta pared? Increíblemente puesta Sin ningún tipo de De rareza Sí Seguramente sea eso Anda mira Si viene a por mí Jajajaja Le ha sentado mal Eso de que le dispare No sé No sé por qué Son unos mierdas Por una cosa que le hace Si se vuelve Ay que me ha disparado Dos flechas en la nuca ¿Dos? Pues toma La tercera A ver compañero ¿Cómo no te estoy aplicando El este de si Ahora porque me estáis viendo ¿Por qué no? Este no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te estás poniendo muy tonto Este Ahora este no me ha visto Pues a tomar por el culo Venga tío Vete a tomar por el culo Por la mierda esa de Me cago en tu vida No venga Vamos a poner ¿En serio? ¿Pero cuántos draujáis? Ala Joder macho ¿En serio? ¿Cuántos hay? Me estoy poniendo nervioso Muy nervioso ¿Puedo que esté por aquí? No Va a estar por ahí Por ahí arriba seguro No sé si me dejo algún arma Seguramente sí No, me estoy poniendo nervioso Porque salen Porque salen Drauj Del puto suelo Los paren Yo creo que los están pariendo Mientras estoy matándolos Las maldiciones están a la orden del día La verdad Vamos para allá Templo de Skuldafn La verdad es que vengo de Creo que estoy tan de buen humor Porque vengo de un directo De un youtuber Que me gusta bastante Llamado Pazo64 Y la verdad es que me gusta Me pone de muy buen humor Él obviamente no me conoce Porque al fin y al cabo Obviamente no soy No soy nadie para nada famoso Tú ¿A que no soy famoso? Toma mi flecha de indiferencia Ala Toma otro Que se te ve con ganas ¿Dónde vas? Compañero Eh Eh Mírale Un topo ya No, si se le dará la vuelta Hola Buenas ¿Qué hace mierda? A mí me ha ido con un gilipolle ese Y ahora que viene este por aquí Voy a aprovechar Y le voy a meter Una hostia En toda la face ¿Dónde está? Pues no ha venido aquí el cacho subnormal Mírale Tú Mi flecha de indiferencia Ahí quieto No me va con un gilipolle ese Cútero y bien No estoy seguro de si coger esta arma Me pone muy nervioso Pero así Esa es arma Y él ya está muerto Bueno, él ya estaba muerto antes Pero ya me entendéis Es lo único importante que me sucumbe Este está vacío Todos están vacíos Eh, eh No, no, no Tú no Vale Ya estoy casi lleno De armas de ébano Madre mía Bueno, y de huesos y tal Tú, ¿qué pasa? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? Gilipollas Tanto mirar Déjale mirar, hombre ¡Qué susto! ¡Coño! ¿Dónde va? Oye Estoy aquí atrás Oye, yo vería bien a tu colega Porque se ve que está un poco nervioso Tengo la mano Charly Tiene que ser Charly por cojones Fuera En todo el costo Ay, que te llevas eso Vale, hasta luego Ahora la pregunta es Hostia Uy, uy, uy No No estoy seguro Si pongo esta y esa Serpiente Esto debería ser así Por ejemplo Nope Si hago esto Nope Ah, no Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo he pillado Lo he pillado Creo Porque Aquí Esta punta ahí Y este aquí Y esto Por si no tenía que hacer nada ¿No? Vaya gilipollez ¿Qué me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? Ah, no Vale, ya Joder Me cuesta un poco Soy un poco retrasado ¿Vale? Vale Esto así Esto así Esto así Si pongo este así Debería abrirse esa Ajá Vale, vale, vale Es que hasta que lo pillan, macho Ya sabía yo que esta no era el El este Joder, me salió el número Ah, si es que te viene aquí puesto Hijo de puta Hijo de puta Ah, vale Vale Y aquí Si, te vienen marcados Joder Tanto juego he hecho Y ahora me doy cuenta De esta es un normalidad ¿Sabes? Madre mía Venga Va una flecha Y ahora se irán para allá En vez de tocarme los huevos A mí Hola compañero calvorota ¿Te ha gustado? ¿Dónde vas tú, mierda? ¿Qué te vas a salir vivo? En tonto puto hombre, hombre Lo que tengo miedo es que hagan Eso Desodro que tenía miedo ¿Dónde miran, macho? A la pared ¿Tú crees que lo justo? ¿Ya está? Ah, no Que ha salido ese también ¿Qué? ¿Qué? Pues ese no esperaba De que le hiciese algo, eh Pero bueno Vale Me parece perfecto A ver ¿Qué tienes tú, compañero? Poción de puerta Huesos Y ya no puedo llevar Nada más de ébano ¿Verdad? 17 Sí, esto sí Justo Ah Putas arañas Putas arañas No os dormáis No durmáis No durmáis Y así es como se matan A tres arañas De mierda En un par de golpes Mierda Ven aquí En toda tu puta pata Compañera Estas tienen solo veneno congelador Son buenas El veneno congelador Porque puedes meterle más Veneno Mientras más congelado esté Perdón No quería No pretendía matarte tan fuertemente Fuertemente Muérete No sé por qué coño estoy así Me lo podéis decir vosotros Y evitar el momento de decir Es porque eres giliboyas Eso ya lo sabemos No nos pilla de nuevas Compañeros Ábrete Sésamo Joder Estos putos puzzles Coño ¿Tú qué? ¿Qué ha dicho de mi madre? Mierda ¿Qué ha dicho de mi madre? En toda la yugulán En toda la puta yugulán ¿Qué ha dicho de mi madre? ¿Qué ha dicho de mi madre? Mierda Pues no viene No me dice cosa mi madre Y encima va de chulo Mierda Ahora Ahora es novio Claro ¿Por qué todos son hombres? Bueno claro Que tampoco puedo ver Si son mujeres Porque al ser Draug Son muertos Al Vaya hostia Que has dado a tu compañero Compañero Que al Que claro Al ser Draug No se les ve las tetas Ni nada parecido No Vale O sea que aquí está El águila Vale Vale Muy bien Aquí está El cisne Por aquí Recuerdo Que he visto algo No ¿Qué coño? Pues vamos probando Si total Siguiente Ya ves tú ¿Qué me importa a mí? Y ya está A la segunda Templo de Skulldamp Y creo que vamos a parar Ya Porque estoy viendo De que este capítulo Se está alargando demasiado Bueno Espero que hayáis disfrutado muchísimo De este capítulo En el siguiente capítulo Veremos Que nos depara En el futuro Y poco más que contar Muchos veces hemos visto Recordad que sonreir es gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós